Música Estamos en disposición de tener una formación de calidad con una gran cantidad de alumnos y alumnas que se están formando en la ingeniería textil. Música Lo que así fomentamos es la creatividad y el talento en los alumnos, que tanta falta nos hacen a las empresas. Música Las personas son las que hacen que los proyectos sucedan. Música Este acto, la verdad es que para los que trabajamos en el sector textil, ayuda a tener una mayor aproximación a la universidad, al talento. Música Quiero felicitar, como no, a ITEX y a la universidad, porque juntamente con ATEBAL y ACETEX y las otras asociaciones comarcales hacen posible esa cooperación y colaboración que necesitamos para que la industria textil pueda seguir existiendo. Música 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 No hay nadie mejor o peor, encontrar vuestro sitio en la vida y luego si quieres cambiar el mundo, para acabar, empieza a cambiarlo tú. Música 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 Música